Muy buenas tardes, estamos otra vez en tu casa y en la mía dentro del programa Conecta Juventud del Departamento de Juventud del Ayuntamiento de Madrid. Yo soy Ana, de la Red de Oficinas de Información Juvenil. Con nosotros están esta tarde Álvaro, dinamizador de empleo, y Mónica, dinamizadora vecinal del poblado AIB de Fuencarral. Lo que primero querríamos saber es en qué consiste vuestro trabajo. Soy Álvaro Santamaría, trabajo actualmente como facilitador de empleo del Servicio de Empleo de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. Y formo parte de un equipo que trabajamos en distintos barrios de Madrid Capital. Actualmente, para este año 2020, estamos en 10 y yo trabajo en 2, en los barrios de Almendrales en Usera y en Comillas en Carabanchet. Entonces, lo que hacemos es trabajar en los locales de asociaciones vecinales, en el caso mío de empleo, recibiendo a personas que estén interesadas en buscar trabajo, acceder a un trabajo mejor, si ya tienen un trabajo a tiempo parcial, un trabajo temporal, etc. No tenemos un límite de edad, es decir, atendemos a toda población que esté en edad de trabajar. Lo que sí tenemos es el límite de la zona de influencia de la asociación vecinal, es decir, un poco hasta dónde llega la asociación vecinal. Es decir, tenemos un límite territorial en nuestro curro. ¿Tú, Mónica? Pues yo soy Mónica y el servicio de dinamización vecinal es un recurso que parte de un convenio del Ayuntamiento de Madrid con la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid y tenemos tres líneas de trabajo. Por una parte, fomentamos la participación y la mejora de la convivencia en los barrios. Por otro lado, realizamos mediación en conflictos vecinales o conflictos que puedan surgir en espacios públicos dentro de los barrios. Y por otro lado, hacemos información y asesoramiento tanto a nivel individual de las vecinas y de los vecinos como de grupos, formación de asociaciones o colectivos. Y estáis, bueno, Álvaro ha comentado que están en 10 distritos y la dinamización vecinal se ve también que están repartidos por varios distritos. ¿Podríais concretar en qué distritos estáis o está el servicio? Sí, para el servicio de empleo de la Federación de Asociaciones Vecinales ahora mismo se está realizando en los distritos de Calabanchel, Usera, Villaverde, a ver, Vicálvaro, el distrito centro para zona de embajadores y a ver cuál más me queda. He dicho Villaverde, Usera, Calabanchel, Vallecas, Puente de Vallecas. Y creo que están todos porque hay algunos distritos en los que estamos, dos personas que estamos atendiendo en dos asociaciones vecinales. En el caso del servicio de dinamización vecinal estamos en 22 barrios de la ciudad de Madrid y estos barrios están en ocho distritos que son Vallecas, Villaverde, Usera, Carabanchel, Fotarral, Detuan, Centro, no sé si me dejo alguno, creo que he nombrado todos. Vale. Y, por ejemplo, habéis comentado que la población destinataria es cualquier persona que quiera acudir. Sí, es decir, para el servicio de empleo nosotros en las asociaciones vecinales estamos recibiendo a cualquier persona que esté en edad de trabajar y lo que hacemos, bueno, es que nos comenten un poco su caso cuando llegan y ponerles en contacto con los recursos municipales de empleo. Principalmente con la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid, que es con la que trabajamos en colaboración y les ponemos ya en contacto con el técnico o técnica que tenemos de referencia asignado para la zona donde está empadronada la persona que está buscando trabajo o está buscando acceder a formación gratuita. Mónica, ¿vosotros tenéis algún rango de edad o cuál es habitualmente el perfil de las personas que acuden a vuestro servicio? Nuestro servicio está abierto a toda la población y realizamos actividades y procesos que incluyen a toda la población. Desde la infancia hasta personas mayores. Cualquier persona que se quiera acercar a nosotros, estamos en las asociaciones vecinales también. En mi caso, en el Centro Social Autogestionado Playa Gata, que está en Redaoria 80, que es donde se ubica la asociación vecina de la Unión de Fuentarral. Y hay otras entidades del barrio y del distrito y entonces atendemos a cualquier persona que se quiera acercar. ¿Y cuál es el objetivo principal de vuestro servicio, Mónica? Bueno, nuestro objetivo principal es que las vecinas y los vecinos participen en los barrios. Como una manera de mejorar la convivencia. El conocimiento al final hace que la convivencia sea más positiva. Y por otro lado, dinamizar los barrios. Tanto con comerciantes, con población joven, con familias, con población mayor. Y luego, Yad, teniendo en cuenta en el estado de alarma que hemos estado estos últimos días, ¿cómo ha cambiado vuestro trabajo? Porque supongo que atención presencial ha dejado de hacerse. Bueno, supongo no, está claro que ha dejado de hacerse. Y que habréis tenido que cambiar bastante, ¿no? ¿Cuál ha sido ese cambio? Pues, para mi caso, he estado teletrabajando todo este tiempo, desde que empezó el estado de alarma. Y principalmente he tenido que estar un poco haciendo esa labor que normalmente es como muy presencial y muy apegada al tú-a-tú. La orientación laboral que podemos ofrecer, pues, a veces damos a las personas como una especie de guías en papel de apoyo, listado de empresas, etcétera, que son cosas que muchas personas todavía se mueven un poco en eso y que agradecen un montón. Y ahora nos hemos visto obligados a la fuerza a trabajar con el teléfono, el WhatsApp, el correo electrónico, que es verdad que mucha gente se ha visto obligada a ponerse las filas con esto de las nuevas tecnologías, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, nos ha tocado también apoyar desde las asociaciones vecinas y del trabajo que hacemos a aquellas personas que, por sus circunstancias, estaban quedando atrás y, a lo mejor, no podían hacer el trámite, hacer una prestación, necesitaban hacer algún tipo de gestión con la administración pública y no sabían o no podían, no tenían ordenador. Pues, todo eso nos ha tocado hacerlo en este periodo. ¿Y en el servicio de dinamización vecinal, Mónica? Pues, en el servicio lo primero que ha cambiado han sido las demandas y las necesidades de los barrios. El cuidado de las personas vulnerables, la situación en la que se han quedado muchas familias, económicamente y socialmente. Y, entonces, la actuación ha sido totalmente diferente. Ha habido que reinventarse o buscar recursos o crear conexiones diferentes para que esas necesidades fueran cubiertas. ¿Y tenéis algo como específico dirigido para la población juvenil? A ver, en el caso del servicio de dinamización vecinal, sí que hay barrios que tienen actuaciones concretas con colectivos juveniles o actividades dirigidas al público más joven. En mi caso, en Fuencarral, pues sí que participo en actividades en institutos, en el punto de información de Fuencarral y también en formación presencial en habilidades sociales, de comunicación y mediación en el Instituto Gamaso Alonso. Y también ahora con la situación actual, pues hemos creado un blog que se llama Dinamiza tu cuarentena, en el que se recoge muchísima información concreta para población joven y luego agenda cultural que sale a diario en la que se recoge mucha información referida a la juventud. Está muy bien el blog, ¿eh? Muchas gracias. Pues para nuestro caso, siempre que viene alguna persona joven, especialmente, pues bueno, bueno, aquellas que sean menores de 30, ¿no? Que es donde se suele poner el límite en todo tipo de programa de empleo acerca de la juventud, pues yo siempre le digo a los chicos y chicas que se acercan a partir de 16 años se puede trabajar en España, que esto es una cosa que hay algunas personas que todavía desconocen y te puedes apuntar como demandante de empleo en tu oficina de empleo, la que te corresponda. Entonces, a partir de ahí, siempre les digo hay mogollón de cosas para la gente joven, muchísimas, más de las que os podéis imaginar. Están muchos cursos de formación gratuitos en todos los sectores que se puedan ocurrir, desde sacarte el canal de carretero, comercio, todos aquellos, hostelería, pinche de cocina, todos aquellos empleos que están así un poco las ofertas de empleo van buscando a gente joven, hay tanto posibilidad de acceso directamente al empleo como acceder a una formación gratuita de un periodo no muy largo de duración con la cual la gente joven se puede insertar laboralmente. Además, ahora, relativo a este año 2020, todas las entidades formativas y todos aquellos recursos que se van ofreciendo formación gratuita se tienen que adaptar a esta nueva normalidad en la cual hay que limitar el aforo a los centros de formación, a las aulas y, bueno, estamos adaptando también nuestra formación a eso. Entro de poco vamos a sacar dos certificados de profesionalidad en modalidades de formación que son las actividades auxiliarias de comercio para trabajar en el sector como dependiente, reponedor, etc. Y también el de limpieza de superficies que tiene prácticas y que, bueno, está destinado un poco a esta nueva generación de empleo en todo el tema de limpieza y desinfección de espacios. Y un tercer curso que vamos a sacar es un itinerario formativo para mucho almacén que va a incluir manipulación de alimentos, va a incluir Excel y va a incluir todo aquello que tiene que ver con el trabajo en un almacén para preparar pedidos, etc. Entonces, eso lo vamos a sacar ahora mismo en breve modalidad de teleformación. Se podrá consultar en nuestras redes sociales en la página web aavvmadriz.org. Es lo que iba a preguntaros también. ¿Tenéis redes sociales? ¿Cuáles son? Nosotros principalmente tenemos Facebook y tenemos Twitter y en ambas nos llamamos Empleo Fram que es FRAVM. ¿Y vosotros, Mónica? Sí, en el caso del servicio de dinamización vecinal tenemos Facebook, tenemos Instagram y tenemos Twitter es Dinamización Vecinal Madrid. Vale. Y ahora el blog también. Y por supuesto también a toda la gente joven que se nos acerca, no solo les informamos de las campañas que tenéis desde la Fiscalía de Información Juvenil del Ayuntamiento de Primavera, Verano y Otoño Joven, sino también que ahora tenéis esa página de Facebook que se llama La Gatera que está funcionando muy bien y tenéis información muy actualizada y de ahí sacamos también el resto de compañeros y compañeras información para nuestro día a día. Entonces la recomiendo a aquellas personas que tengan la red social de Facebook que se metan y busquen La Gatera Puerta de... ¿Cómo es Puerta de Empleo? La Gatera Puerta del Empleo Joven. La Gatera Puerta del Empleo Joven. Eso es, eso es. Y dentro de poquito vamos a tener perfil de Instagram también de La Gatera. Pues felicidades por el curro que estáis haciendo porque yo lo voy consultando a diario y me es muy útil para encontrar información actualizada sobre cursos de formación y oferta de trabajo. O sea que... Muchas gracias. Bueno y ya por último para cerrar en relación a vuestro trabajo diario ¿qué es lo que más habéis echado de menos con todo este periodo de alarma? El caso sobre todo el contacto con los vecinos y las vecinas. Se nota, ¿verdad? Mucho. El estar en el barrio sobre todo con la población más mayor que tiene más dificultad de hacer a la tecnología o de hacer una videollamada o tal pues sobre todo eso es lo que más he echado de menos. Entonces tú Álvaro ¿qué es lo que más has echado de menos en todo este periodo? Bueno la verdad que nuestro curro como bien sabe Mónica y tú también conoces por estar trabajando de cada público pues el cambio de estar de manera presencial en tu oficina en tu asociación vecinal a este periodo en el que pienso que con las cosas telemáticas vas un poco más a tiro hecho a intentar resolver las sesiones con las personas pero sí que he notado también como decía Mónica esta parte del trato con la gente ¿no? De estar en contacto de ofrecerle cosas tangibles del tú a tú de una conversación nosotros para asegurarnos de que la persona realiza correctamente las sesiones pues solemos por ejemplo dar un papel con todas las todas las las cosas que le van a pedir a una persona para apuntarse en la agencia para el empleo que es a donde la hemos citado nosotros y nosotras y ese tipo de cuestiones que ayudan a la gente ¿no? que tú le des un papel con esta información para que lo puedan consultar más adelante pues ahora lo estoy sustituyendo un poco con el whatsapp de manera que aparte de lo que hablemos en una conversación telefónica o tal que se les quede por escrito para que lo puedan volver a consultar cuando deseen eso al mismo tiempo también te da muchísimo curro de gestión en el día a día de estar contestando a más de 20 conversaciones de whatsapp todos los días y bueno sí que he hecho un poquito en falta ese tú a tú y que bueno pues ayuda creo a la gente se siente cómoda con la información que tú le das si se siente en un espacio con cierta seguridad y sabiendo que le van a ayudar desde la asociación vecinal en nuestro caso y en tu caso desde la oficina de información juvenil ¿Tenéis previsión de retomar el trabajo presencial o de momento se va a esperar? Pues vamos a comenzar a trabajar presencialmente algunas personas a tiempo parcial en las asociaciones vecinales a partir de los meses de junio y julio un poco con una desescalada progresiva tal y como están recomendando las autoridades y sí estaremos ya presencialmente algunos días va a ser un poco raro porque ahora tenemos que adaptar a toda esta normativa y manera de proceder para intentar que no nos contagiemos que tampoco seamos un poco del contagio los lugares donde trabajamos presencialmente y vamos a ver cómo lo hacemos va a ser un poco marciano pero tendremos que adaptarnos a esta nueva situación Bueno pues entonces toda la información que nos habéis explicado y demás la pueden encontrar en vuestras redes sociales y muchísimas gracias y espero veros pronto en persona Por supuesto nos veremos prontito y nada mucho ánimo a las dos y gracias por la entrevista y por dar este espacio Nada a vosotros Un placer Un besito Un besito